¡Hurray! ¡Hurray! ¡The wheels of the bus go round and round! Round and round, round and round ¡The wheels of the bus go round and round! ¡Pues a bien de hacer! ¡Round and round and round! ¡The door of the bus goes open and shut! ¡Open and shut! ¡Open and shut! ¡Existe niña! Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some cows E-I-E-I-O With a moo-moo here and a moo-moo there Here we go, everybody Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O-Y-O It was a farm who had a Bingo was his name B-I-N-D-O B-I-N-D-O e-I-N-D-O Oh no! Oh no! E-I-E-I-O E-I-E-I-I-O M-E-I-E-I-O Oh no! E-I-E-I-I-O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Stop! ¡Oh, no! ¡Mango! ¡Yummy, tasty mango! ¡Grooey mango! ¡Yellow mango! ¡It takes you to tango! ¡Stop! ¡Orange, orange, orange! ¡I'm sorry! ¡Soft and bulky, orange! ¡Sweet, orange, sour, orange! ¡Round and yummy, orange! ¡Buy, bye! ¡Stop! ¡Melon, watermelon! ¡Sook that comes from heaven! ¡Shaved, oval, green in color! ¡Crench your crust forever! ¡Stop! ¡Chouth,利! ¡Wash your head! ¡Wash your shoulders! ¡Wash your tummy! ¡Wash your bottom! ¡CAMON! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!